Bueno, hace poquito estuvimos hablando y comentábamos nosotros acá y charlamos qué va a pasar en la temporada 2021, la temporada 2020-2021, el verano en Carlos Paz. Hay una persona que es sinónimo de verano en Carlos Paz hace ya dos décadas más o menos. Sí, muchos años. Por lo menos, que ha liderado la taquilla prácticamente en todas las temporadas o ha estado peleando la cabeza de la taquilla y que hoy está feliz por razones que son muy distintas a la taquilla, que es porque ha sido papá. Así es, nació Filipa y estamos con Pedro Alfonso. ¡Hola, Peter! Buenas tardes. Sergio y Alexandra te saludan. ¿Cómo estás? Felicitaciones, primero que nada. A un rinconcito. ¿Me ven o no? Sí, te vemos y te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, me vine a un rinconcito de la casa para tener un poquito de silencio, que es difícil, pero bueno, muy contento. Bueno, tenés cara de papá nuevo. ¿Cuántas horas dormiste anoche? No, vengo bien por ahora porque es muy chiquita y es muy de la mamá. Yo me encargo durante el día de los otros dos a full time y después a la noche, bueno, trato de dormir. Le puedo meter una Play también, así que vengo bastante bien. Igual se ve ahí en Instagram, Pedro, la creatividad tuya de productor, porque los juegos que vos hacés con tus hijos es increíble. Yo creo que los padres miran tu Instagram para sacar ideas de ahí. ¿Cómo se te ocurren tantos juegos? Sí, no, siempre fue, siempre me gustó crear juegos, todo. Lo hago también en Carlos Paz cuando estamos en los camarines y es para pasarla al rato y con mis amigos lo hice toda la vida. El otro día justo le dije a Pau que estaba medio preocupado porque ya son como, bueno, obviamente la cuarentena se hizo larga y ya no sé qué inventar. Había empezado muy arriba pensando que iba a durar dos semanas la cuarentena, qué sé yo, con mucha producción y después es como, ¿cómo superás esto? Y sí. Pero bueno, la llevamos bastante bien y los chicos, por suerte, bueno, es como un orgullo, ¿no? Como la están llevando. Hay días y días, días que son más largos, obviamente, pero en general la están llevando muy bien y ahora, bueno, obviamente están chochos con su nueva hermanita. ¿Tenés pinta de ser papá, vos y tu mujer, tienen pinta de ser padres con una larga prole de chicos? ¿Han puesto un número, han planificado? Que la vida le sorprenda. ¿Cómo va a ser la cosa? No, yo creo que hasta acá está bien, no sé, nunca sabe, pero me parece que tres es un lindo número, pero bueno, por ahora me parece que hasta acá, después iremos viendo si ya nos acomodamos y qué sé yo, porque además Filipa justo llegó cuando con Pau estábamos empezando a salir, ¿viste? A dormir por ahí. A tomar otro tiempo. Un fin de semana, todo, y de repente de vuelta, pero bueno, iremos viendo, pero por ahora me parece que hasta acá está bien. Bueno, vos recién hablabas que los chicos estaban chochos con la llegada de Filipa, ¿cómo fue ese reencuentro? ¿Conocer a su hermanita? No, fue muy lindo, estuvimos pocos, creo que no sé cuántas horas, pero dos días, no más de dos días en la clínica, volvimos bastante rápido, y bueno, cuando llegué acá, y Pau se fue, se acostó con Filipa, entonces yo los recibí en la puerta, bueno, obviamente nos abrazamos porque nos extrañamos, y entraron con cuidado, obviamente que lo grabamos, y la cara de alegría, y están muy contentos, Olivia es una mamá más, está todo el día, ya la lleva, Filipa nació muy grande, entonces es fácil de manejarla, porque es un tanqueta. ¿Cuánto pesó? Así que Oli la lleva, le ayuda mucho a Pau, y bueno, está contenta, y Valta por ahí de vez en cuando, pero un poquito más indiferente, lógicamente, porque todavía es como un bebé, pero los dos, los dos muy, muy bien. Comen, comen mucho, vos estás cocinando, que la cocina es otro gran pasatiempo de la cuarentena, le están dando al diente sin asco. Sí, recién hice un brownie marmolado. Ah, qué rico. Látima que está tan rico. Por mis raíces de mármol también, entonces, sí, bastantes tortas, todo durante el día, que también es una actividad, porque le digo a los chicos que me ayuden, entonces, en hacer las cosas, bueno, hay que pasar el tiempo, pero viendo un panorama en general, la verdad que la estamos pasando bastante bien, no nos podemos quejar. Se notó el contexto de coronavirus, digo, todos los cuidados a la hora de Paula, me imagino, más que nada, por ahí había miedo a la hora de parir el protocolo que hay que cumplir en la clínica, en el hospital. Sí, era algo que lo teníamos muy en la cabeza, no tanto en el día que ya estábamos cerca de la fecha, estábamos más tranquilos, el nervio lo pasamos unas semanas atrás, que no sabíamos con qué país nos íbamos a encontrar, con todas las cosas que iban pasando, y el miedo de los hospitales colapsados y todo eso. Por suerte fuimos, bueno, todas las medidas necesarias y demás, pero bueno, fue todo muy bueno. Hace un mes, dos meses decíamos, sí, teníamos miedo y ya habíamos medio averiguado si está todo colapsado de parir en casa, pero era como una opción la última. Pero bueno, por suerte dijimos día a día, vamos tranquilos, Pau tuvo un buen embarazo, yo tenía que estar de gira, así que a favor de la familia, yo estuve acá todos los días, ayudándola con los chicos y todo. Así que bueno, fue muy lindo embarazo y estar todos acá juntos. Recién mencionabas la Play, ¿cómo te manejás con los chicos? Bueno, ya lo contaba recién con Alex, con el tema de tu creatividad para inventar juegos, pero ¿ponés límites tecnológicos? ¿Sos al contrario? ¿Fomentás que los chicos sean nativos tecnológicos? ¿Cómo lo manejás? Sí, el iPad estaba en un momento que está como medio para casos de emergencia, pero después en la tele ve algunas series que le gustan, pero muy poco, y después no, celular, iPad, casi nada. Y en la Play me bajé dos, tres jueguitos que a veces jugamos con Balta y Oli, pero bueno, es un ratito, así que no, trato de que no sigan el ejemplo del padre. Se engancha la noche, pero no, muy poco, muy poco. Trato siempre de, bueno, de armar juegos, de pintar, dibujar, de hacer, de búsqueda del tesoro, no sé, cosas divertidas más que quedarse con el celu tirado en el sillón viendo dibujitos. ¿Y Paula, Pedro, cómo está? Es una buena pregunta, hace mucho que no la veo. Somos dos familias diferentes casi ahora, ¿no? Está en el segundo piso, está Pau con la beba, y nosotros abajo tratando de hacer lo posible y después por ahí nos juntamos medio a la noche, pero no, muy bien. Se está sintiendo bien, fue un parto natural con todo lo que eso implica, pero bueno, sí, nos vemos cuando estamos los cinco y nos miramos y decimos qué locura, qué lindo, lo disfrutamos mucho y ella se está sintiendo muy bien por su vez. Pedro, no podemos dejar de preguntarte por lo que se viene, aunque sabemos que todo es aventurar, todo es tirar posibilidades, todo es potencial, no hay nada seguro. La temporada generalmente se empieza a planificar a esta altura del año, por lo menos en la segunda mitad. Carlos Paz es tu segunda patria, digámoslo así. Ya los otros días algunos colegas tuyos decían que Mar del Plata se ve medio como casi como anulado. ¿Qué información tenés y cómo lo están manejando ustedes? Bueno, a mí, nosotros siempre estamos con Davope, Seguil Corvo, Chato y Fede Jope, siempre estamos online planificando la temporada muy de a poco, tirando ideas, viendo después con lo que nos encontraremos es muy difícil saberlo. La verdad que es lo que vos decías, planificar o hacer futurología es como imposible. Yo ahora obviamente que paré un poco por el tema de, bueno, de Filipa, pero la idea es, bueno, vamos a avanzar con lo que tiene que ver con la historia, con el elenco, con todo lo que podamos y después veremos con qué nos encontramos. A mí me pasan dos factores fundamentales. El primero es, bueno, que nosotros somos una comedia, pero también mucho de contacto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, no me gustaría ir y que sea como con butacas entre medio, o con barbijos que no se pueda, ¿viste? Nosotros estamos con mucho contacto con la gente al entrar a la salida, después suben al escenario y después el factor más importante que si yo, por ejemplo, voy a hacer gira, voy a hacer la temporada, voy a tener una bebé de cuatro meses, entonces, si hay algún tipo de riesgo de que voy al teatro y después vuelvo a mi casa, sería como medio complicado. Así que, por ahora, esperar. Nosotros en paralelo vamos armando, estamos hablando, ahora menos, obviamente, pero vamos a ir hablando y después veremos con qué nos encontramos. Bien, se viene cantando. ¿Cuándo? Sí, no me llamaron, me molestó un poco. Me ofendió, siempre soy el primero que llaman en los bailantes. Una voz como la tuya, loco. Sí, es tremendo, es tremendo, pero, bueno, sí, creo que ahora, ahora va a arrancar, así que, bueno, ojalá que les vaya bien. Bueno, Pedro, dejemos ese papá tranquilo, por favor. por favor, que capaz que tiene justo una pausita, se queda escondido ahí para tomar un rato. Justo, cinco minutos antes que ya me entró Baltazar así con un portazo, pero no, se portan muy bien, así que estamos, estamos contentos. Son hermosos y hermosas las familias que tienen, Pedro, así que felicitaciones nuevamente por el nacimiento y la llegada de Felipe, que sea con mucha felicidad y saludos a Paula. Un beso. Bueno, muchas gracias, beso grande y gracias por el llamado. Ahí está.